Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. Thomas Edison. Ceremonia de misión cumplida del señor suboficial mayor de policía, Paguay Manuel. Quiero en esta ocasión dar gracias al aporte profesional del señor suboficial mayor Manuel Paguay, quien deja esta escuela de formación y la Policía Nacional después de 36 años de servicio, con la satisfacción del deber cumplido y haber dejado su aporte profesional y enseñanzas. Señor suboficial Manuel Paguay, constituye para mí un honor el hacerle entrega de este reconocimiento que le brindamos sus compañeros policías, en especial el mando institucional, la Dirección Nacional de Educación y sobre todo sus amigos y compañeros de esta escuela. Gracias mi coronel. Por los primeros meses de los años de 1979 me ilusioné por ser policía y esa ilusión precisamente fue cristalizando hasta que un 31 de marzo de 1979 fui dado de alta como Policía Nacional a realizar el curso en la Escuela de Formación de Policías de Líneas Sargento I José Emilio Castillo Solís, ubicado en el sector de Puzuquí. Gracias institución, gracias. Tus símbolos institucionales y tu lema de valor, disciplina y lealtad perdurarán por siempre. Mil gracias por permitirme salir por esa puerta grande, por donde un día ingresé con humildad. Por eso, noble institución, lo llevaré en mi mente y mi corazón hasta el final de mi vida. A partir de hoy estaré más dedicado con mi familia, más en estrecha relación. Que los compañeros sigan adelante, sigan en superación constante y algún día pues culminen con éxito su carrera profesional.